Ya andamos vibrando, paseando y cargando El mando sigue en ocupa de su mano Pisando muy firme, han de decirme Imposible de tumbarme, con quien se dirigen metas Vamos logrando, la hierba me activa Es de la más fina, con el tiempo van a saber Por mientras yo se mojo ni vivan su vida Todo tiene su motivo y con eso